Para ti perdí Feliz cumpleaños Elías Álvarez Elías Álvarez Con toda la familia Celebrando Para Jessica Química Y de Sioquímica Rubén Chico Marta Reyes Ahora escucha Chiqui a la chacán Chay Pasar a la chay Mantar a la mayor Chay Chimpar a la chay Karul ya está Pasar a la chay Karu a la chay Y por la chay Ay, ay, ay Otra y suena Sentir la pina Que es el sentimiento Que ve la noticia Es el sentimiento Como canta Como canta Para Dios Ahora escucha, escucha Y para ver los latinos, feliz día, por Padre, a todos, un gozo intenso. Y para ver los latinos, feliz día, por Padre, a todos, un gozo intenso. Y para ver los latinos, feliz día, por Padre, a todos, un gozo intenso. Y para ver los latinos, feliz día, por Padre, a todos, un gozo intenso. Y para ver los latinos, feliz día, por Padre, a todos, un gozo intenso. Y para ver los latinos, feliz día, por Padre, a todos, un gozo intenso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!